hola amigos como están bueno en el video del día de hoy vamos a hacer algo medianamente simple es una pequeña modificación o mejora a un Jetta en cuanto al tema del switch de las luces los Jetta normalmente vienen con este switch bueno normalmente traen otro que no tiene función para exploradoras solamente apagado cocuyos y luces y trabajan así entonces ahí prendí cocuyos y la iluminación y las luces pero como a este carro se le pusieron exploradoras entonces este si yo lo saco hacia afuera va a prender las exploradoras pero tiene que trabajar con las luces prendidas las exploradoras hay un switch que venden que se llama el Euro switch o se le conoce como el Euro switch y es este que tengo por acá y este me permite trabajar las luces y me permite trabajar las exploradoras solamente con los cocuyos prendidos no tengo que prender las luces y no las exploradoras prenden con los cocuyos ya entonces pues me parece que estéticamente se ve mucho mejor entonces vamos a ponerle pues este switch esta pieza realmente es muy fácil de cambiar es solamente quitar y poner entonces para quitar este switch para cambiar este switch lo que vamos a hacer es presionar no hacia afuera sino hacia adentro y lo vamos a girar hacia la derecha con el botón presionado y aquí sale ahí ya sale aquí está la pacha estos son los conectores de la pacha entonces pues lo que hacemos es soltar los conectores y ya sale el switch pues con dos manos es mucho más fácil que con una sola mano a quitar el switch viejo pues lo vamos a hacer a un lado y vamos a poner el nuevo el nuevo pues entra exactamente igual solamente es conectar la pacha y ya queda el switch funcionando listo pues aquí ya lo he puesto lo que vamos a hacer es introducir el switch y ya eso es todo entonces aquí yo voy a prender las cocuyos y voy a jalar la palanca y ya me avisa que las exploradoras están prendidas aquí aparecen las dos en rojo pues porque tengo el switch total del carro cerrado pero cuando yo lo abro ya paso a verde entonces ahí me indica que las exploradoras ya están prendidas cierro ya están apagadas abro ya están prendidas y aquí ya puedo prender mis luces prendo todas las luces aquí que haré prendidas solamente las exploradoras entonces es realmente un cambio muy sencillo pero me parece a mi que es una mejora estética una mejora funcional bueno todo que es